En este pelo Chicos Espero que apoyen mucho este video Que dejen su like Lo compartan en especial Y si ahora no en el canal que te suscribas Porque ahora estoy viendo una partida Unas partidas Jugando con Steve Fell Que sin mentir estuvimos más de una hora Intentando grabar estas putas partidas Y eso que estamos en clasificatoria Y es que nosotros somos platinos recién Y las partidas que iban a ver les juro que era como si fueran en un campeonato Mi pelo Mi pelo A ver vamos a caer en fra... Ay está caer en dos equipos ¿Dónde? Los equipos se van adelante No los veo Uno no sigue ¿Dónde estamos? No los veo Cuidado 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 Ahí es Cuidado Cuidado que están al fondo Atrás mí están O sea En la casa En 300 ¿Cómo en 300? Ah ya Pero ya Pero ya De gratis Uy 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 ¿Dónde están? Acabemos con el copiador Y ya no hay Ah No te lo creo Steve No te dije Están acá 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 Dejadme la vuelta Dejadme la vuelta ¡Arremata! Está en la garita Está Cuidado 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 Está acá Está En esta casa Está en esta casa Me llegó en la cabeza de una ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí también me he reventado? Con una bala Me mató Y con la M4 Ni cagando Ojo No no hay nadie Despejado compañero Despejado Comandante No hay nadie Arriba Sí Arriba Mira Arriba 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 Ah no Pero ya no se puede hablar Ah no Se fueron Para el fondo Son camper Son camper Entonces al toque No pues tú te agarras todo Hay que ser más rápido Hay que ser más rápido No Ah no me robes Chucha Yo me imagino cuando eres choro Ya cuando vas a chorear El tecnovo Me robarás el corazón Eso es lo único Que no puedo robar Orgasmus está con gripe No Sí Está enfermo No es que se le subió la fama No pues Ya no le gusta salir En mi directo Ni en los videos Un spaz Un spaz Un spaz Un spaz Para que se recueste Y espace sus pies Un spaz Que lindo Podría que jugar con spaz No Acá tiene un spaz Vamos a matar gente Un spaz Un spaz Para que se recueste O sea vamos a la zona Que estamos en la mierda Vale vale Estamos en la shit Que raro No escucho ni una bala No pues si somos el único ratón aquí Como con el no no Iba a ser el sonido de un ratón Pero no sé como así Así que Sería como Algo así creo Cuando están comiendo Aquí Así Es como algo así O cuando gritan Es como Es como así No, pues te sale así A ver, a mí Pero no me sale Es como Grita un solo abuelo Te juro que es igualito Tienes una para llenar Si no te doy una Si, si, dame una porque no tengo nada Ni granadas, ni minas, ni nada Ni el amor de ella tampoco Si, es que me canse Deja acostarme un rato Te cansaste de correr Si, me canse Deja de descansar un ratito ¿Cómo vas a descansar en estos momentos? No, ni el amor de ella No, ni el amor de ella No, no, ni el amor de ella Me estaban llamando Me estaban llamando No, pues esto lo cortas así Y sigues durmiendo Y sigues durmiendo Me lo estoy creyendo Me lo estoy creyendo El tremendo video Me duerme Igual ganamos la partida aquí, ¿no? Abro la zona Quédate, quédate No me lo estoy creyendo, ¿no? No me lo estoy creyendo, no pues Ya, hasta que no vas a dormir, ¿ah? Ponte en mi cabeza, por atrás, por atrás, por atrás Hasta que no vas a dormir, ¿ah? ¡Oye! Ponte por el otro lado para sacar la... A ver, a ver, ¿dónde les duele? En los pies, los pies Los pies Me duele los pies Le voy a cortar las uñas, ¿ya? Acá tengo mi cuchón filudo Las tres uñas No pues ¿Manicure? ¿Quieres manicure? Manicure, ya Haceme carlitos Haceme carlitos en la uña, bol Bueno, ahora sí Ya terminó el spa, ahora sí se puede levantar Son 10 dólares No vamos, bol Me cansé de nuevo, bol No, maldito, no me puedo acostar ¿Así sí me puedo acostar? ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? Eh, guarro Estamos siendo el número prohibido No Me cansé de nuevo, bol Tal vez se casaste de nuevo Si Igual como se casó Un sueño de sus sentimientos Ohhhh Ya vamos, güey Uy, nadie se ha visto que tienen unos hermosos rubis Mira ese trasero, mira ese trasero Bueno, a ver Déjame chicharlo ¡Ahhh! La durmente, la durmente Nosotros aquí haciendo Descansando, eh Tomando sol ¿Qué pasa adelante? Oh, verdad, verdad, verdad Cuidado, 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 cuidado No, pero hay un auto en movimiento Cuidado, ven por acá ¿Por qué? Malditos camperos No me lo creo Cuidado, mira Vas lentito esperando a que se asoma alguien ¿No está diciendo en serio? ¿No está diciendo en serio que no se han matado? Ahí está, acá, acá, acá ¿Están acá? ¿Están acá? ¿No te lo puedo creer? No Me va a matar la tormenta, güeyón No, Stiefel, no, por favor ¡Ah! ¡Está pegado! 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 Se va a matar. ¡Mátalo! 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 ¡Está subir! ¡Este surgió! ¿Te alcanza a revivir? ¿Sí? De mal. No quita mucho la Tormenta, no quita mucho. ¡Corre! 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 ¡Está al lado! ¡Está al lado! La Tormenta... Se lo comió. Y no me dio la Kill, güey. ¡No pues! ¡Bueno, ¿y tú aquí?! ¡Me cago en lo que me das! ¿Y por qué se la guía el juego, weón? ¿Pero por qué se la guía? ¿Está con la puta, weón? ¿Para dónde vas a caer? En la casa de aquí abajo Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Nomás no me quites Hay uno ahí Baje uno Baje al que bajaste Buena Hay cuatro personas aquí Hay cuatro personas aquí ¿Ya hay una mira por cuatro la que ni? Tengo miedo Acá tengo una pared no sube mucho ¿Tenís mira por cuatro? Tengo mira por uno Toma, toma, toma Es que campear es re fome Es muy aburrido No sé Si, imagínate cuando llegamos a Diamante 3 Diamante 4 Ahí seguimos Ay nosotros igual vamos a tener que campear Acabo de matar a alguien con una mina ¿Cuándo? ¿Y murió? ¿Y murió? Si Hay uno arriba, hay uno arriba, cuidado No 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 tengo ganas ¿Y tú? Rata de mierda hermano ¿Tení botiquines? ¿Tení botiquines? ¿Tení botiquines? Ven, ven, toma Yo tengo dos Toma, toma, toma Toma, toma Yo prefiero perder mis puntos jugando En vez de estar campeando de verdad Acabo de matar a alguien más con otra mina No me estoy creyendo No me estoy creyendo Espero que se Mira que hay uno al frente Cuidado que puso una mina Muerto Buena Vamos a lo alto el tiro nomás Y esperamos todo ahí A ver si... Por si alguien se acerca por acá Por si alguien se acerca por acá Deje una mina ahí Abajo, abajo hay gente Si, lo veo Cuidado, este fel, este fel, te dije, te dije, te dije Pero como de nuevo weón Que mierda F Y lo matan con mina Y te lo mataste, te lo mataste No, mataron la lota que está ahí No, no, si lo están matando Pobrecito Ahí estoy yendo Estoy yendo A ninjas Andaban de matar a ninjas No, a ninjas No, me están... ¡Pero weón! Me dejaron aquí en Sevilla Que chucha Vamos a llorar Me llevo todas las balas en la cabeza, weón Son dos por si acaso Me llevo todas las balas Lo bajé Buena, buena, buena ¿Y el otro? Pero vaya que te salvaste, loco Vaya que... Aún... No te lo puedo creer De nuevo me dejaron la poca vida, weón Ahora estoy creyéndote Que mierda, weón La gente No tiene vida, weón Que chucha Le bajé crítico Espérate, espérate Está tocado, está tocado Su compañero no se ha notado Pero estoy acá El que está en granero ¿Pero cuánto le bajaste? Eh... 52, 24 Vaya ¿En qué parte está? Mira, viene uno por la izquierda Oye Viene por la izquierda Viene por la izquierda Cuidado Están los dos, vienen los dos Ahí va, ahí va por ti, va por ti Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé Viene tu compañero Lo bajé, falte, 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 falte Falte, falte No te lo puedo creer Hay un ratón ahí arriba, weón Viene, viene otro jugo No tengo balas Cúbreme, cúbreme Me toca el sensor Me toca el sensor Me toca el sensor Me toca el sensor Yo no lleno No tengo balas Cayó una hidro por dos Tiene para hielo Para poner una hielo No tengo nada, weón Si no tengo nada No tengo ni fusil Ando con una escopeta Y una penoventa No me lo estoy creyendo Ni que estuvieramos en un campeonato, weón Y es uno solo No tengo balas No tengo balas Están ahí, están ahí, están ahí Viene a rochear, viene a rochear Hay que rochear Hay que rochear, hay que rochear Viene, viene, viene Vale, muerto, remátalo, remátalo No tengo balas No, no Seguro de balas No, puta, nada ahí Lo bajé, lo bajé, lo bajé Al pro, al pro, al pro lo bajé Buena, weón Y este weón Qué mierda, mira, mira, míralo Míralo, míralo Estaba corriendo ¿Vos sabés lo que... ¿Sabés lo que nos echó? ¿Sabés lo que nos echó? Weón, pero viste el que mataste Lo maté, lo maté, lo maté ¿Pero estaba corriendo después de morir? Loco, ¿esto? Está súper raro el juego ahora, weón Qué chucha La gente está muy pro Y el juego en sí raro Loco, lápese No, no Hemos dominado sin... No teníamos nada, weón ¿Y nos enfrentamos a cuánto? A 3-2 Yo te juro, te juro que yo pensaba que ya íbamos a perder los puntos Te creo Adelante, adelante gente, adelante yo no ¿A dónde, dónde, dónde? Adelante, adelante No los veo, weón Ah, para allá Para el... ¿Dónde estábamos? No los veo Ah, ya lo vi Está haciendo el truquito, cuidado Ese weón está haciendo el truquito hermano, está agachándose acá al rato Lo bajé, lo bajé, lo bajé Ay, 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 se ve Juan, se ve Juan, se ve Juan Me ha roto el casco Lo bajé... Bajé al compañero de nuevo Están súper tocados, mira, están atrás de la cosita esa A ver, a ver Esa cosa café de paja así que parece una rueda No, se ha puesto para hielo Yo estoy yendo para atrás Lo voy a romper, lo voy a romper ¿Y el compañero? Ahí traigo ¿El compañero? Están, están acá Ah, el compañero está al lado de ahí Bajé o no Ya tome, dime que llega Mate a... a su compañero Buena, voy a lastigar Juan Y viene otro de lejos, viene otro de lejos Viene otro de lejos Viene uno, viene uno, viene uno Sí Adelante, adelante, adelante ¿Dónde, dónde? Ah, ya lo vi Viste, yo te dije si de acá tenían... Si o sí que iba a haber gente, Juan Se eliminó Se murió el Juan, que pavo Hay que... hay que bajar, hay que bajar Pero, Juan, pero... Ah, no, 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 no Me hago daño Hay que bajar agachado aquí, Juan O corriendo en diagonal A ver qué podemos hacer Tenemos... Este es el Ben Ben, 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 Ben Mira, Ben Como ven la gente Como son las personas Van a querer meterse en las casas Así que nosotros quedemos ahí en la... En las cosas, en estas cosas Pero las del otro lado Están delante Están delante Los veo, mira Uy, pusieron justo para el club, Juan ¿Quién te bajó? Hay otro, hay otro Quédate agachado, hermano No disparé No disparen, no disparen Quédate agachado, hermano Alguien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Alguien está en la calle 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 Lo bajé, conchimales Lo bajé, lo bajé Bueno, vale Me sigue ¿Aquí fue el Ven, Ven? ¿La tormenta, Juan? No Ven, 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 apuerte, apuerte, apuerte Queda mucha gente todavía, Juan No Ah, acá hay otras, acá hay otras ¿Qué pasa en esta partida, weón? ¿Qué estamos jugando? Tengo miedo, tengo miedo Igual tengo mucho miedo Remátalo, vamos Mateo uno con la granada Yo no Ven, 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 ven Ven, para acá Tifel, para acá No, no te lo puedo creer Tifel, bala para acá No, no te lo puedo creer ¡Y la voy a hacer! ¡Lo vamos a ver! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo vendí a esta tormenta, weón! ¡Yo vendí a la tormenta! Se mataron ¡Oh! ¡Weón! ¡La mato la tormenta! Y ahí está ahí... Y eso que están explotando todo esto, chicos. ¡Miren mi pelo, weón! ¡Miren mi pelo! Voy a explotar ¡Suscríbete!